cosas sobre las gallinas en minecraft en java es más probable que encuentres gallinas en la jungla en vedro que es un poquito más rando es uno de los pocos mobs que puede español sin comandos ni el modo creativo o sea usando huevos aunque igual están los golems de hierro golems de nieve y el wider que estos iguales para una de formas diferentes en algunas mansiones del bosque puedes encontrar una gallina gigante y me pregunto por qué chicos algunos de ustedes saben comenten melo porque no tengo ni puta idea los depredadores de las gallinas son los gatos los ocelotes y los zorros así que ten cuidado de ponerlos juntos en el mismo lugar puede que luego no encuentres ninguna gallina en bedrock los zombies bebés no hacen es poco las gallinas pero pueden tomar una para atacarte igual no puedes atacar a un pollito si éste se encuentra en una vagoneta y la razón de esto es que el hitbox de la vagoneta es mucho más grande que la de los pollitos así que siempre golpearás a la vagoneta primero y puedes utilizar esto en una granja de pollos chicos hay una probabilidad muy pequeña de que hagan es con cuatro pollitos de un solo huevo muy pequeña y me refiero a pequeñita es casi imposible pero dejamos hasta aquí chicos voy a dividir el vídeo en dos partes porque no me está dando casi el tiempo nos veremos en la siguiente